El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este miércoles se prevén lluvias vespertinas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en el Estado de México y en la capital mexicana. En su más reciente comunicado detalló que el Valle de México es afectado por la masa de aire polar que impulsa el sistema frontal número 24 y la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, lo que generará condiciones de cielo nublado con bancos de niebla en las primeras horas del día. Asimismo, se estiman intervalos de chubascos, ambiente templado durante el día y viento de componente, este, de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 20 a 22 grados centígrados y mínima de 6 a 8 grados, en tanto para el Estado de México la temperatura máxima será de 20 a 22 grados centígrados y mínima de menos 1 a 1 grado Celsius. Ante dicho panorama, Protección Civil de la Ciudad de México recomienda cubrirse bien, vacunarse contra la influenza antes de la temporada invernal, usar crema para hidratar y proteger la piel, no fumar en lugares cerrados ni cerca de niños y adultos mayores. Notimex.